Chico, continuamos con más al extremo Hoy estamos en un lugar diferente a mi casa para grabar este video Que yo creo que ustedes estaban esperando hace mucho tiempo Ya llevaba con muchos videos educativos Pero nada, vamos a presentarlos uno a uno Aquí están los dos chicos de típico de la costa En medio de dos bombones, yo sé que ustedes las mirarán No les voy a dar el whatsapp, son solamente de nosotros Y en la segunda cámara se encuentra Tuya, nosotros tenemos nuestras paredes Ah, lo siento, lo siento De nosotros por el video Y en la segunda cámara se encuentra Oreche El video de hoy está dividido en dos partes Iniciamos con Yo Nunca Nunca Con una botellita que nos consiguió Víctor, yo no sé, nunca le he probado Hablando con si se lo nunca le he probado Todo el mundo cuando la vio hizo como que Al final haremos 15 preguntas al azar A nosotros, inyartándonos Vamos a iniciar con este video Yo nunca nunca Yo nunca nunca he vuelto con mi ex Nunca nunca me he ligado con el ex de un amigo O amiga Ay, lo siento Esa es ley de oro Nunca nunca he tenido sexo en la calle No, pero en el centro comercial sí Pero en el centro comercial sí Eso cuenta como calle porque no es tu casa No, no Calle yo sé lo que significa Está bien Nunca nunca he estado con alguien menor a 18 años No, nunca nunca he estado con alguien por beneficio o por plata Menericio, así que pero Menericio ¡Oh! Pero, o sea Menericio O sea Menericio ¿Qué es el mismo? Menericio ¿Económico? ¿Económico lo que sea que este? ¿Económico? 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 No, no, Menergué 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 Te rehusaste Te rehusaste Menergué Neergué Me negó no 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 bueno nunca he cogido con la novia o novio de un amigo o amiga yo nunca nunca he escrito a mí es en una noche de fiesta nunca nunca he tenido sexo en una fiesta en una fiesta me he metido la mano en mi parte íntima y me lo he olido yo nunca nunca he visto no por y me he tocado nunca 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 creo que yo nunca nunca se lo fatal para todos ya no sólo chiquita víctor yo no soy lo que es la ventana y nada vamos a cambiar en la dirección de idioma que para ustedes sea súper espectacular vamos con unas preguntas cada quien dijo dice un número y derecha no a la pregunta es decir el 1 15 lo con el 2 y en la zapra entre la si no se quiere responder la pregunta se comentaron como que todas las preguntas hay reto y el 7 ha resultado con algún cantante de vallenato mi su nombre vaya dato reggaeton ¿Es un reguetón? No. No. Ya, nada más tienes que responder, ¿no? No. Ya, no tienes que conozcarte. Chupar o que te chupen. Ay, son preguntas. Son preguntas. Es normal, esas preguntas están saliendo hasta el alife. Es normal. Mutuo. Mutuo, interesante. Está respondiendo, así que me gusta. Interesante. ¿Sexuanal o vaginal? Si anda. ¿Qué? ¿Le gusta que ella haga sexuante? En serio, yo me asunto porque sé que la pregunta está ahí. ¿Te has besado a una prima? ¡Sí! ¿Te has besado a una prima? ¡No! Solo te estoy chingando. Dos. ¿Alguna vez has dudado de tu sexualidad? Te digo completamente clara que me gustan las mujeres. ¡Bravo! ¡Gay! El trece. El trece. El trece. ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ale pues! Trame tu whatsapp por dos minutos y no puedes meter las manos. ¡Aaah! 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 ¡Qué imágenes! ¡Qué imágenes! ¡Ay, mami! ¡Me duele! No es nada grave, muchachos. Estamos, estamos, estamos bien todavía. ¡Este es por acá! ¡Bum! ¡Gay! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Nada! ¡Nada comprometedora! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay putos! ¡Mmm! ¡Punto! ¡Mmm! ¡Qué malo! ¡Mmm! ¡Poder! ¡Mmm! 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 1, 3, 2, 1 limpia, limpia, limpia no papi, no papi no, eso no está limpia el 3 yo voy y estoy lista papi alguna vez te has encontrado tocandote si o no? cuéntame alguna vez te has encontrado tocandote no, yo iba a tocar pero no no te has encontrado nada nada a mi si a mi si en internet de Oscar marica me encontró la esposa de Oscar la no me la van a oír la disuada la 4 con quien del grupo actual cojerías el que esta aquí de las dos mujeres no, 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 tiene que ser un hombre si quieren que ser por tus tapas si quieren que ser por tus tapas no se las chicas son muy lindas escoge una ah pelito azul, me tiene el pelo igual que yo que raro ya tuviste uno el 20 última vez que tu te relaciones cuéntanos algo de como fue antes de ayer y fue chévere fue como si fueras gay y te tocara coger a alguien de tu mismo sexo con quien serían malucho pero de acá malucho hicimos una detencion porque se nos vino una infiltrada ya me hay que presentar al que de mi video conoce a Lauren quien es nuevo en mi canal les presento Lauren López yo nunca nunca he estado con alguien del grupo en cosas sexuales espérate a ver como es tira otro yo nunca he estado con alguien del grupo osea del grupo no 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 nunca nunca he mandado fotos nudes porque fotos de todo de tu botella oh rayos tomatelo tomatelo todo no porque me van a emborrachar apenas llegue que es esto tomamos todo hacemos un cambio de protagonista aquí con las preguntas así que vamos con Lucho haciendo las preguntas y Reche participando y bebiendo trago yo nunca nunca me he echado un pedo y lo he olido yo mismo ay yo esta bueno ay horrible que puercos son ay 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 yo nunca nunca en una discoteca he tocado a mi pareja mientras bailo o a una persona mientras bailo a manoseo pareja 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 si lo es rico lo siento Lauren es una taturrona taturrona gracias nunca nunca me he ligado a alguien en la primera cita yo nunca nunca he tenido sexo en la primera cita ay cuán te desconozco yo nunca nunca he visto tener sexo a mi padre mi padre es un ser padre ya entendemos por que él es así ya lo entendemos típico la constelación de algo así denle un abrazo denle un abrazo se lo merece ay está traumado ay 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 que dolor por favor ay 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 salud por lo que nos podemos hablar chico hasta aquí el día especial modo yo nunca nunca modo beber estamos pero ya acabamos acabamos la botella redes sociales típico la constel eh típico la constel en todos lados redes sociales la ven Aurel López en Instagram redes sociales Ureche Luigi Ureche en Instagram en todos lados redes sociales chicas low diosa.low valentinarrodriguez y me un bajo uno chicos ahí que me pueden conseguir como arroba el extremo jr suscribanse a mi canal youtube suscribanse al canal de típico la consta próximamente habrá un canal en la esquina no diré más nada hasta que ya nos de la noticia y nada como siempre digo continuamos con más el extremo te 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 no, no, no. vamos mami esta haciendo como hambre López te haciendo bastante hambre si verdad tu deberia cocinarse algo por ejemplo que mujer tuya no voy a cocinar nada mira bello aqui hay doscientas barritas vamos a hacer la vaca mira pues bello te pongo ahí pero me traes lo muerto alcanza a 15 millones de pesos y yo no ¿Que el buen precio? Vamos a cenar, un eje duro ¿Está bien? ¿Cómo está la vaina? Está bello, papi ¿Hacemos otro aquí? Papi, yo aquí tengo la plata del uniforme de la universidad, papi Esto va Yo aquí tengo lo dejo de la acción recién pagadita Yo aquí tengo lo del mercado, pero vale, va para esa Amadecida Hey, todo es cerveza Todo es cerveza